Hablemos de nuestro Valle del Cauca, lleno de maravillas y de cosas buenas. De nuestra cultura, de nuestro sabor, de nuestros ancestros que probaron por ojo. Viva mi Cali, bella, bella naturaleza, es el ambiente que se lleva a las tristezas. Un importante reconocimiento de los Vallecaucanos al liderazgo de su gestión para el desarrollo de iniciativas clave para el departamento obtuvo la gobernadora Dilian Francisca Toro en la más reciente encuesta de Analizar y Lombana. La gobernadora la están aprobando los Vallecaucanos actualmente con un 52% y un 35.5% de desaprobación en el departamento. El sondeo de opinión que hace parte del estudio El Valle Vá tuvo una muestra de 1.217 encuestas presenciales en 10 municipios. En ninguno de los municipios medidos la gobernadora tiene un balance negativo. En todos los municipios es aprobada. Los resultados de la encuesta destacan el trabajo de la gobernadora que ha impulsado el desarrollo del departamento a través de la gobernanza colaborativa, priorizando acciones para generar empleo, innovación, educación y sostenibilidad. La favorabilidad de la gobernadora del Valle del Cauca y de los 42 alcaldes está muy relacionada con las gestiones que se habrían hecho antes, durante y después de la COP. En municipios como Tuluán la aprobación de la gestión de la mandataria llega al 64.4%, en Sevilla al 60.7%, en Cali la favorabilidad de la gobernadora es del 50.1%. DigiCampus ya cuenta con un espacio físico moderno y tecnológico. En la Universidad Autónoma de Occidente de Cali la gobernadora Dilian Francisca Toro inauguró el aula donde los estudiantes beneficiarios del Campus Digital Educativo de la Gobernación del Valle podrán no solo recibir clases presenciales, sino también aprovecharlo para hacer sus trabajos y estudios independiente. Nosotros aquí privilegiamos las personas más desprotegidas, que tienen menos recursos económicos, pero también hay indígenas, también hay afrodescendientes. Además, llegamos hasta el sector más rural del departamento. Por ejemplo, hay estudiantes del Cairo, del Dobio, del Águila, que difícilmente podrían venir a una universidad. Aquí pueden estar en su casa estudiando, pero a su vez pueden estar en el aula de clase. Este será el prototipo que nos dará la línea para empezar a actualizar todos nuestros espacios o nuestros DigiCampus que tenemos. Actualmente hay más de 200 DigiCampus desplegados por los 42 municipios, espacios donde cada uno de nuestros estudiantes puede ir y conseguir un computador y un acceso a internet para adelantar su formación en el departamento. Próximamente, DigiCampus abrirá una convocatoria con 500 becas. Seguir apostando al desarrollo ferroviario del departamento en el marco de la estrategia multinodal busca la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, al impulsar la reactivación para el 2025 del tren turístico con un recorrido que iniciará en Cali, pasará por las estaciones de Palmira, el Cerrito y Huacari hasta llegar a Buga. Donde tengamos no solamente unas vías férreas adecuadas, sino un nuevo material rodante con coches de pasajeros que permitan desarrollar esta oferta turística que también genera impacto en el desarrollo económico de todo el territorio de este paraíso de todos. Asimismo, se busca adecuar y mejorar el corredor férreo del Pacífico realizando acciones de vigilancia, rocería, limpieza y despeje de la totalidad del corredor, además del mantenimiento de las estaciones, talleres y bodegas, y la administración y el mantenimiento del material rodante. Asimismo, el corredor férreo del Pacífico que venimos trabajando articuladamente con el gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Infraestructura. Dentro de la apuesta ferroviaria, también es fundamental para el gobierno departamental el proyecto de tren de cercanías, el cual complementaría iniciativas como el tren turístico y el corredor férreo del Pacífico para tener una oferta turística que genere desarrollo en los municipios. Con una reducción de 47 siniestros viales, el Observatorio de Movilidad de la Secretaría de Movilidad del Valle presentó el balance de siniestros en los 20 municipios donde la gobernación ejerce como autoridad de tránsito, al pasar de 132 siniestros presentados entre enero a octubre de 2023 a 85 siniestros en igual periodo del presente año. Desde la gobernación del Valle, a través de la Secretaría de Movilidad, hemos logrado reducir en más de un 36% los indicadores de siniestros viales. Esto quiere decir que todas las acciones enfocadas a salvaguardar la integridad de las personas están dando resultados. Tenemos municipios con más de un 60% de disminución en esos indicadores, municipios como Restrepo, El Cermanuevo, El Cairo. Esta disminución de los siniestros viales también implicó una reducción de personas fallecidas al pasar de 27 en el año 2023 a 22 en el año 2024, lo que representa un 19% menos en fatalidades. Y en el caso de lesionados, una reducción del 28% al pasar de 181 a 131 lesionados. Recordemos que la Secretaría de Movilidad Departamental cuenta con aproximadamente 150 funcionarios entre agentes de tránsito y reguladores, los cuales están permanentemente en las vías del departamento brindando estas acciones que permitan disminuir los indicadores. Hablamos de nuestro Valle del Cauca, lleno de maravillas y de cosas buenas. Hablamos de nuestro Valle del Cauca, lleno de maravillas y de cosas buenas.